Lava y con diamantes Así como que está bastante épico Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag reto cumplido, el signo de más Y tu nombre de Roblox Yo solamente miré en los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hola que tal amigos de Youtube Bienvenidos guapos y guapas Como están, espero que estén bastante bien Yo estoy bastante contento Bastante emocionado, incluso hasta me trabo Desde que acaban de lanzar Roblox Items gratuitos y el día de hoy Les voy a enseñar a como conseguirlos Es una misión que debes de cumplir Les diré todos los pasos que deben de hacer Para canjear, son 3 items Bastante épicos, se que les gustaran Muchos porque son Pues bastante geniales Y uno de esos items Es una cadena de diamantes Ahorita la van a ver La verdad es que está bastante épica Y pues nada chicos Espero Y bueno chicos Vamos a comenzar con este video Recuerden dejar su like Ahorita mismo Si les gustan los Robux Y pues les gustan también los eventos Y los promo codes Deja tu like Para saber cuantos likes O sea, vamos a ver cuanta gente Que está viendo el video Les gustan los promo codes Deja tu like Para participar en esta encuesta Suscríbete al canal Si no te quieres perder todas las novedades En este caso Nosotros estamos trayendo Todos los eventos Promo codes Items Gratis Todas las actualizaciones Novedades De todo Estamos trayendo chicos Noticias Todo, todo, todo Traemos de Roblox Así que pues No te lo pierdas Suscríbete ya Y pues no me enrollo más Y comenzamos con este video Para canjear este item Chicos Del cual yo les hablo Lo único que deben de hacer Es una misión Tienen que seguir unos pasos Que yo les voy a dar Y para canjearla Pues es súper sencillo La verdad no tiene mayor complejidad Pero pues si es una misión En si Entonces pues nada Van a decir Android como le hago Para canjearlo Bueno chicos Sigan mis pasos Primero Ustedes van a estar viendo El video tal que así En la descripción De este Les voy a dejar un link El cual dice Canjea items Aquí Ustedes le van a dar click Igual también se los voy a dejar En los comentarios Denle click Ustedes Es el mismo link Y los va a mandar aquí A Gaming Tech Ya saben que esto es una revista Muy popular En la cual es de tecnología Y de videojuegos Pero tiene secciones De Roblox Donde está Los artículos Súper actualizados Cada vez que salen Nuevas cosas Ítems Y todo Lo están trayendo aquí Y pues como les digo Ustedes al darle click Los van a mandar a esta parte Recuerden que esta página Es patrocinadora El canal Tiene la verdad Artículos bastante épicos Y pues Los van a mandar a este artículo De como conseguir este ítem Que están regalando Ustedes simplemente Le bajan 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 Y aquí como pueden ver De esta cadena le hablo Es una cadena de oro Bastante épica Tiene diamantes Y todo Y también te van a dar ropa Ustedes solamente Le dan click Gente Rápido Todos ahorita mismo Y un mensaje Que les quiero decir chicos Es que todos ahorita mismo Vayan a darle click O sea Vayan y hagan Chicos Por si no lo sabían Estos eventos solamente Están por un tiempo No están para siempre Regularmente son unos días Así que que esperas Corre ahorita mismo A canjearlos Y pues ya Como les digo Le van a dar click aquí Los van a mandar A esta parte Y van a decir Android te manda un juego Si te manda a Robloxian Como les había comentado Los van a mandar aquí A Robloxian High School No le den aquí Simplemente se vienen acá para abajo Y le dan en crear servidor Hay servidores gratis Ustedes simplemente ponen su nombre No se Yo lo ponen Android Guapo Android guapo Y pues lo vamos a crear Configurar Y aquí solamente Lo que tienen que hacer Es deshabilitar el server Y volverlo a habilitar Le dan save Y es todo lo que tienen que hacer Ahí su servidor Se unen Y rápidamente chicos En cuanto entren al servidor Va a estar amaneciendo Tienen que Rápidamente Ahorita les voy a decir Pero pues Les voy comentando Y bueno chicos Mientras carga el servidor Les voy a explicar Tienen que hacer esto Reiniciar el servidor Muchas veces aparece O inicia De fábrica El servidor Cuando recién lo compras A una hora muy tarde Pero Como pueden ver Son las cuatro Rápidamente chicos Ya que los meta aquí Se vienen para acá En house Bueno en house En explorar Y aquí le dan a la escuela Se tienen que ir rápidamente A la escuela Los va a meter aquí Como pueden ver La escuelita Y aquí se tienen que ir aquí A la parte de clases De ciencias Aquí donde está la biblioteca Se vienen a la biblioteca Y se sientan justamente En esta silla Eh Tienen que sentarse Justamente a las ocho Como pueden ver Ahí ha empezado Las ocho Tienen que sentarse En las ocho Y tarda un ratito En aparecer algo Ustedes solamente Se tienen que sentar En esta silla Se sientan Y Les va a aparecer algo Ahorita se los voy a enseñar Miren Ahí apareció una llave La agarran Y solamente Pues se tienen que venir Con ella en la mano Donde quieran ustedes Y Se vienen A ver Vamos a darle por acá Vamos a Vamos a buscar aquí Algo chido Se viene Oh mira Vamos a darle por acá Vamos a buscar Algo Frutifantástico Ok Como les digo Solamente se tienen que venir Por aquí Por el lobby Le dan por aquí Por donde están los salones De música Al detaller Y aquí se encontrarán Con este marcianito Justamente a un lado De este marcianito Estará una puerta La cual con esta llave La van a abrir Como pueden ver Ahí me quito la llave Y aquí está un portal Chicos Donde tienen que entrar Obviamente Es súper fácil Súper sencillo Hacer esta misión Como les digo Los servidores son gratis Así que pues nada Aquí ya que los manda Aquí tienen que hacer Este lobby La verdad es que Si es un poco Extremo Está bien fácil El lobby chicos Yo les recomiendo Yo les recomiendo Uy 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 Casi me caigo gente No me caí Chicos Esto pues ya es bastante Largo la verdad A ver Vamos a darle por acá Uy no Me volví a caer A ver chicos La verdad Está fácil Entre comillas Esta parte Fuf Fuf A la ventre Fuá Fuá Aquí chicos Vamos Y bueno chicos Como pueden ver Estos son los premios Luego que pases El parkour Es este cuyart Pomposo Estas dos Pues Es una hoodie Y unos pantalones La verdad es que Están bastante épicos Son de lava Y con diamantes Así como que Está bastante épico Ya saben Todo el pinche Parkour era pura lava O sea ya sé Porque tiene lava ahí Igual la sudadera Tiene lava Y también Pues ahí los ¿Cómo se llaman? Los pantalones También tienen lava Así que va a ser El chico fuego Con un collar Pues bastante Se ve bastante caro Después Chansey Valga Robux Así que ustedes ¿Qué opinan chicos? Ya saben que el parkour Se los voy a dejar En la descripción Para que todos vayan Y lo hagan Para que consigan Estos ítems Los va a mandar aquí A Gaming Tech Solamente le dan click ahí Y pues van Y hacen el parkour Tal y como les dije Para entrar al parkour O sea es Bastante sencillo Solamente tienes que sentarte Y hacer esas cosas Para que pasen el parkour Y desbloquean Este Gran Grand Grandes Ítems También decirles chicos Que Dentro de la página De Gaming Tech Tendrán la posibilidad De buscar Tutoriales Por ejemplo Puedes buscar Promo codes Y te van a salir Todos los promo codes Que han salido nuevos También puedes buscar Ítems Y te aparecen Todos los ítems Nuevos Y todo Así que pues Nada gente Ya saben que En la descripción De este video Se las voy a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!